Estudio Bonjoc, bueno, lleva mi nombre, porque yo soy Ignacio Bonjoc, pero es un estudio formado por distintas disciplinas de gente que trabaja en el mundo del diseño, sobre todo orientado al mundo de la empresa. De hecho, en el área que estamos hablando ahora, que es el mundo del interiorismo, es una de las patas del estudio, pero hacemos interiorismo a nivel global, sobre tanto para el mundo de las empresas. Trabajamos con el tema de las exposiciones o museos, por tanto, es un tema más para la administración pública. Y una tercera pata, que es producto, que básicamente es diseño de objetos, una para los restaurantes que también diseñamos a veces, otra para piezas de mobiliario que nos piden. Bueno, primero, alegría. Cuando alguien nos llama para pedirnos que colaboremos en un proyecto, es un tema de alegría. Y de hecho, siempre insistimos mucho de que el proyecto no es un encargo que nos dan y que luego recepciona al cliente, sino que hay que trabajar codo con codo. En esto somos muy insistentes, porque los clientes a veces, como es el mundo de la empresa, tienen muy poco tiempo para dedicar al proyecto. Y nosotros exigimos una serie de reuniones previas para personalizar el brief, una serie de reuniones para encarar bien el proyecto, porque siempre hemos pensado que un proyecto bien encarado y bien resuelto de inicio es mucho más rápido luego ir veloz con el tema de ejecutar el proyecto. Nos sentimos cómodos bastante con todo tipo de proyectos, pero es cierto que con el tema de las marcas, cuando una marca pide visibilidad en el mercado, cuando una marca pide prestigiar su nombre, trabajamos muy a gusto, porque no solo entra en el mundo del diseño formal, de diseñar piezas de mobiliario, diseñar un restaurante, una tienda, un showroom o un stand, sino que va más allá, va más allá en el sentido de casi como una estrategia de mercado, ¿no? ¿Dónde quiere ir el cliente? ¿Hacia dónde se quiere dirigir? Y en esto podemos ayudar mucho nosotros. Bueno, ahora podría decir que viene porque está bien orientado, pero es cierto que cuando viene aquí sale bastante lo que persigue, lo que va a buscar, ¿no? No es tanto, yo creo que no es tanto un tema de imágenes, de imágenes visuales que puede ver en publicaciones digitales o de prensa escrita, sino la manera de funcionar, la manera de afrontar los proyectos. Creo que esto realmente es una cosa que nos persigue desde hace mucho tiempo, porque yo siempre digo a mi equipo que lo único que va a ver el cliente es nuestros planos, nuestros dibujos a mano y al final el producto, ¿no? El producto final, que significa la ejecución. Y entre medio pasa mucha gente. Yo a veces digo que cuando un proyecto no sale del todo bien, quizá la culpa es nuestra, ¿no? Pero cuando sale muy bien el proyecto, el cliente nos dice, tienes unos carpinteros fantásticos, tienes un yesero que es una maravilla, tienes un pintor que es muy fino. Y rara vez nos dicen que nosotros somos autores del proyecto, ¿no? Pero esto es una cosa que creo que a nivel de humildad profesional conviene que nuestro grupo tenga esta sensación de que el trabajo es un trabajo en equipo de todos. Sí, bueno, tenemos clientes fieles porque repiten, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es un tipo de cliente que llamamos afianzado, que le hemos, por ejemplo, proveído de hacer una tienda. Después de la tienda viene un stand, luego viene una feria, vienen pasarelas, vienen escaparates, vienen showrooms, oficinas, porque es un tipo de cliente que de hecho no busca tanto la visibilidad de la marca en sí, sino poder trabajar de manera constante con unos parámetros de calidad, de resultados, de eficacia, ¿no? Por ejemplo, Andrés Sardá es un cliente que llevamos nosotros la cuenta desde hace, desde el 2001 más o menos, y empezamos haciendo los stands, luego las ferias, ¿no? Luego el tema de visibilidad de la marca que hemos acabado haciendo tiendas, ¿no? Recientemente hemos trabajado en una tienda tanto en Barcelona como en Madrid para Andrés Sardá, de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque, de hecho, no deja de ser una empresa que también diseña, ¿no? Que diseña ropa interior femenina, pero hablar de diseñadores y diseñadoras es una cosa muy reconfortante. Bueno, la madera yo distinguiría en dos tipos, ¿no? La madera como manera de construir, que nos ayuda muchísimo, por ejemplo, hacer un altillo en una tienda que necesitamos ganar espacio, posiblemente pues más rápido en madera que el metal, posiblemente, ¿no? Ya no os digo con el tema de encofrados, con lo cual yo distinguiría lo que es la madera como sistema constructivo, que nos ayuda muchísimo, por tanto, podemos construir tabiquería seca, asolados secos, el tema de carpintería seca muy rápidamente porque ajustas mucho más en obra, y luego el tema de los finish, ¿no? De los acabados finales de madera. Los dos son importantes para nosotros, también es verdad que ahora cada vez más el cliente demanda, ¿no? Que antes posiblemente la madera era vista como una cosa muy eco o eco-friendly, y ahora es un tema necesario, necesitamos construir más de madera. Yo para mí la madera diría que es el futuro, el futuro de la construcción en altura y el futuro del acabado, precisamente, quizá, incluso a nivel de confort en las viviendas, ¿no? No hay proyecto pequeño. Ahora estoy pensando en que clientes nos han encargado proyectos pensando que eran grandes, pero de hecho eran pequeños, ¿no? O al revés, proyectos que parecían muy importantes y no lo eran. Yo creo que todos los proyectos son importantes, pero si te refieres a tamaño, nosotros, por ejemplo, a nivel de marcas, a veces hacemos escaparates. Escaparates de una tienda que puede tener una cierta dimensión, pero a veces son escaparates dentro de hoteles, que es como un acuario de pez. Es un armario pequeñito y aquello es un proyecto pequeño. Pequeño en dimensión, pero de hecho nos ocupa tiempo también, porque hay que hacer ver que la marca está presente en ese lugar y demás, ¿no? Yo recuerdo un proyecto muy pequeño, que era una pequeña vitrina en un museo, que es del Museo del Diseño de Barcelona, en el edificio DAP, que tiene un centro de documentación donde atesoran, y digo atesoran porque son tesoros, atesoran fondos documentales de arquitectos y diseñadores que al final de su ciclo de vida o cuando ya se retira en el mundo profesional, hacen una donación de sus proyectos al Museo del Diseño, al centro de documentación. El tema es que, claro, son papeles a veces que tienen 100 años o 50 años, que son papeles dibujados a mano, o litografías o acuarelas de mobiliario del siglo XIX, incluso, ¿no? Entonces, ellos querían mostrar esto al público y lo querían mostrar en una vitrina, pero el tema es que no puedes clavar, no puedes aguantar, el papel se desmorona, no sabes cómo hacerlo, y nos pidieron a Estudio y Bonjo que diseñáramos una pequeña vitrina, pequeño proyecto, como dices tú, de cómo solucionarlo, y casualmente lo hicimos con Egger, porque nos permitió pensar que el papel o las piezas básicas con las que un arquitecto trabaja, que es una lupa, unas gafas, su propio blog o su lápiz, ¿no? Se debía sostener en una pared inclinada, y pensamos en el tema de los imanes, ¿no? Igual que hacemos reuniones y ponemos imanes para poner papeles en una pared, y decidimos hacer algo, pero no queríamos metal, queríamos un acabado un poco estilo hormigón, ¿no? Claro, el cliente entendía este hormigón y no entendía cómo con el hormigón podíamos pegar cosas, ¿no? Y dijimos, mira, Egger precisamente tiene un 0,9 milímetros, que es un laminado que se llama así, hormigón, acabado hormigón, y panelamos toda una pared con el hormigón de Egger, detrás pusimos una chapa metálica de uno y medio, y todo esto panelado en unos tableros de DM. Esto fue unos paneles que cuando acercas de un imán se pega solo, por tanto, se pega exactamente en un laminado de Egger, que está justo encima de una chapa metálica, por tanto, imanta. La sorpresa del cliente fue que un papel lo puede coger con guantes, ponerlo encima y con tres pequeños botones de imán se aguanta solo. No afecta ni a la durabilidad, ni a la eficiencia del papel, ni lo deteriora para nada, ¿no? Es un ejemplo de trabajo pequeño, pero que requiere, obviamente, de la imaginación, de los proveedores, de poderlo hacer bien y demás. No hay proyecto pequeño, yo diría. Sí, de hecho, hay un día clave en el estudio Bonjo, que es los martes por la mañana. Martes por la mañana no se dibuja y no se atienden casi llamadas, se atienden a colaboradores, proveedores, que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque organizamos la agenda para conocer nuevos materiales, nuevas maneras de hacer, tanto en iluminación, en acabados, en lo que sea, y los martes por la mañana es un día que damos cita, previa, cita telefónica, obviamente, ¿no? Damos cita al despacho y, sobre todo, están obligados a traer muestras. O sea, todas las luces que veis en el despacho, todos los materiales que veis aquí detrás, todo, absolutamente todo, son empresas colaboradoras que les pedimos un formato específico de muestras, porque sin las muestras es muy difícil. Entonces, todo lo que aprendemos a nivel de ejecución de proyecto, os diría que casi todo viene de la ejecución en obra, que podemos tocar el material cuando se está construyendo, o con los famosos martes por la mañana que atendemos a colaboradores que nos enseñan su cartera de productos. Varios, yo os diría que varios. Hay un proyecto especial que hemos acabado justamente ahora, que es una farmacia en Sant Joan de Esquí, muy cerca de Barcelona, que es una farmacia que nos encargaron para ordenar el espacio, porque, de hecho, el espacio era limitado, porque el espacio es finito, pero si quieres aumentar la venta y aumentar la capacidad de gestión en el momento de la venta, tienes que ir más rápido, más mostradores, más lugar, más espacio y demás. Entonces, hicimos una farmacia donde, básicamente, utilizamos el Eger Caolín y otro tipo de Eger, también el Roble Vicenza, porque nos permitía fabricar mucho en taller, casar muy bien con la empresa de mobiliario, que también utiliza este tipo de material de Eger, con lo cual, una pieza fabricada en Francia y una pieza fabricada aquí en Barcelona, podíamos hacer el matching perfecto a nivel de ejecución de obra, entregas y demás. Y, aparte, nos permitía utilizar en un mismo acabado, en un mismo pattern, el tema del compacto, el compacto con un grueso, el tablero ya conformado, la melamina acabada o, incluso, el laminado pegado directamente. Por ejemplo, hay un techo que veréis en la superficie del mostrador donde está todo con un laminado HPL de Eger. Yo creo que uno de los pilares es la sostenibilidad y la inclusividad, cosa que en los lugares donde doy clases a veces, ¿no?, teníamos pensado implementar como asignatura, como curricular, para educar a las jóvenes generaciones. No hacía falta. Esto viene incorporado. Los chicos y chicas de 18 a 21 años que están en las carreras de diseño o de arquitectura, hace falta que les expliquen muy pocas cosas sobre esto, de sostenibilidad o inclusividad. Porque, sin darnos cuenta, ha ido pasando el tiempo y nuestras preocupaciones de ahora, que tenemos como sociedad, ¿no?, sobre todo a nivel de sostenibilidad, un planeta más limpio, pensar en la agenda, ¿no?, 20-30, y pensar en la inclusividad de las personas, es algo que llevan incorporado como un chip los jóvenes. Y esto me da una cierta esperanza. No sé si en el mundo del diseño solo, pero creo que a nivel general, ¿no? No sé si en el mundo del diseño solo, no sé si en el mundo del diseño solo, Es algo que tengas en la medida de la agenda, Gracias.